La policía desarticuló una organización delincuencial que enviaba cocaína a México utilizando maletas en las que aparecían los nombres de algunos viajeros y con eso trataban de evadir la acción de las autoridades. La organización se valía de contactos en el aeropuerto El Dorado para instalar en las maletas cargadas de droga marcas y stickers a nombre de viajeros para enviarlas a México sin ningún problema. De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes enviaban bajo esta modalidad hasta 25 kilos de cocaína por cada maleta, droga que en México tiene un valor de hasta 300 mil dólares. Al llegar a la ciudad de destino, precisamente el pasajero no recibe la maleta y seguramente la empresa le da como pérdida, pero realmente allí lo que se detectó es un tráfico de alucinógenos. La investigación ahora tendrá como objetivo identificar a los funcionarios o colaboradores del aeropuerto que servían a esta organización para marcar las maletas y poder adquirir los nombres y stickers de incautos pasajeros.